Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy 14 de agosto recordamos al hombre que ofreció su propia vida, San Maximiliano Colve En el año de 1941, en plena Segunda Guerra Mundial El padre Maximiliano está preso en el campo de concentración, por amor a la justicia Con él sufren centenares de prisioneros, están divididos en bloques de asien Trabajan de sol a sol, comen lo estrictamente necesario para no morir Siempre acosados por los guardias que los tratan como animales Cerca de alambre rodean el enorme campo, hay de él que intente huir En las torres de vigilancia están los soldados con sus fusiles listos Si alguno consigue huir, peor para los compañeros de su bloque Diez o más serían sorteados y metidos en el subterráneo del hambre Donde morían por inanición Un prisionero del grupo del padre Maximiliano consiguió huir al día siguiente Los 99 compañeros fueron colocados en fila para el sorteo fatal El último en ser escogido, de nombre Francisco, comenzó a llorar y a lamentarse Nunca más veré a mi esposa y a mis hijos El sacerdote se compadeció del infeliz En un gesto supremo de heroísmo cristiano Se presentó al oficial y le dijo Quiero tomar el lugar de uno de estos condenados De este último, por ejemplo Que tiene mujer e hijos Pero, ¿quién es usted? Respondió Un sacerdote católico Ya no sirvo para nada El trueque fue aceptado El espanto y el estupor se cernió sobre el campo de concentración Jamás se había oído decir Que un prisionero hubiera ofrecido su propia vida en lugar de otro El martirio duró 14 días Sin comer, sin beber Sin alivio de ninguna clase Era la víspera de la asunción Cuando el médico le aplicó la inyección letal Acabando de matarlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!